¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, grabamos este programa el día 24 de julio, un día soleado, pero de un frío muy intenso, probablemente el día más frío en lo que llevamos el actual invierno. Y estuvimos en el transcurso de esta semana, un poco por la zona del departamento 9 de julio, viendo otras cosas, pero de paso tuvimos oportunidad de ver lo que está pasando con el algodón. Una gran cantidad de algodón en aquella zona, en esta campaña. Y mucho algodón todavía por cosechar. Y eso fue lo que me llamó la atención, porque estamos prácticamente ya en el mes de agosto. Bueno, vamos a ver si nos dedicamos un poquito a analizar en un próximo programa lo que fue la campaña algodonera este año. En el programa de hoy, ¿qué vamos a ver? Un trabajo muy gratificante, por cierto, que se llevó a cabo en la localidad de El Nochero, departamento 9 de julio. La instalación de sistemas de riego para la huerta familiar. De esto vamos a estar hablando en los próximos 30 minutos. Sistema de riego por goteo para el trabajo en la huerta familiar. En realidad son un grupo de familias que integran las ferias francas. Ellos producen, consumen, venden el excedente, están, yo diría, bastante organizados en esto. Estaban trabajando ya por su propia cuenta y guiados por la Secretaría de Agricultura Familiar en la instalación de riego por goteo en cada uno de sus predios. Ahora les llegó un subsidio de desarrollo social a través de ProHuerta y esto pudo acelerar un poco el trabajo. Entonces se decidió instalar riego por goteo en 10 huertas familiares. Y eso es lo que fuimos de alguna manera a presenciar, a acompañar el trabajo. Esto seguramente va a redundar en un gran beneficio porque les estabiliza la producción, porque les facilita el trabajo, se lo hace más fácil, porque ayuda también ahorrar el agua, que es un elemento en algún momento bastante escaso en aquella zona. Bueno, intervienen en este trabajo tres instituciones básicamente. La Secretaría de Agricultura Familiar, que acompaña a este grupo de feriantes desde hace bastante tiempo. El ProHuerta y también un apoyo importante de parte de la Comuna de la localidad del Nochero. Bueno, este proyecto surgió a mediados del año pasado, donde se presentó junto con tres instituciones, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, Equipo Norte 1, la Comuna Gregoria Pérez de Deniz y nosotros como agente del programa ProHuerta, de la agencia Air Inta Tostado, porque se vio la necesidad de que los feriantes del Nocheros tenían una alta producción de hortalizas, pero no podían abastecer continuamente al mercado. Entonces, se tomó la medida de realizar un proyecto de sistemas de riego por goteo para estas familias, estos productores familiares. En total fueron 10 productores que fueron beneficiados. Se presentó este proyecto a la Coordinación Nacional del programa ProHuerta y en diciembre del año pasado nos confirmaron que fue aprobado el proyecto. En abril comenzaron a bajar los fondos y que fue un total de 44.800 pesos. Y a partir de eso fuimos comenzando la instalación en cada una de las propiedades de los productores. En este caso, hoy estamos en la casa de la productora Mónica Ruth, que se le está haciendo la instalación de un sistema de riego por goteo. Sí, exactamente. Nosotros participamos en una feria franca, se llama así, Feria Franca del Nocheros, que en la localidad de Gregorio Pérez de Deniz. Formamos un grupo de 16 personas, y bueno, la cual ahora estamos haciendo, instalando riego por goteo a 10 familias que salimos beneficiaria. ¿Quiénes trabajan acá en esta huerta? Bueno, como pueden llegar a ver, en esta huerta trabajamos yo, mis dos hijos, el Brandon y el Michael, y mi esposo. Somos cuatro integrantes en la familia. Y hacemos la huerta familiar, digamos, y también hacia la venta. Llevamos los productos a vender en la feria y también la vendemos puerta a puerta. La subsecretaría de agricultura familiar, tanto sus técnicos, que están en terreno acá y que trabajan mucho en el departamento 9 de Julio, están trabajando ya desde hace mucho tiempo. Es más, ellos fueron los fundadores de esta feria, de estos feriantes del Nocheros. Y bueno, siempre nos piden a nosotros colaboración o ayuda mutua para tratar de llevar adelante algunos procesos que por ahí a ellos se les dificulta. Ustedes tienen una fuerte participación, incluso crean que han sido medio los impulsores de esto, ¿no? Así es, Mario. Hace aproximadamente cuatro años, uno de los técnicos que integra el equipo, Rubén Leguizamón, les propone a un grupo de familias realizar una feria, lo que antes históricamente también propuso PCA y otros organismos, digamos. Una feria franca en la localidad del Nocheros. Y bueno, hace cuatro años que se los viene acompañando con las herramientas que tenía la subsecretaría, hoy secretaría, que son capacitaciones, gestiones, formulación de proyectos, acompañar en los intercambios o eventos. Y sí, mucha capacitación. Son cuatro años de capacitación intensa en huerta, en manejo animal, transformación de alimentos. Y bueno, así se fue avanzando, rescatando, que es un grupo muy interesante, de gente muy participativa. Lo bueno de este grupo es el grado de participación, el grado de involucramiento que ha alcanzado la propia gente. Es decir, esto comenzó a partir de un esfuerzo económico propio, pero que ahora de alguna manera se refuerza con este subsidio que viene a través del PROHUERTA de Desarrollo Social de la Nación. Hace un año y medio nosotros hicimos un proyecto para poder salir beneficiario de un proyecto riego por goteo, la cual yo me fui a hacer una capacitación en Reconquista hace ya tres años. Y luego hice una capacitación de riego por goteo en Tostado y me gustó, me encantó para la zona. Y bueno, entonces me pusimos a charlar con los técnicos, especialmente con Rubén Leguizamón y Eugenia Terín, la cual para poder traer ese riego por acá. Así que con los recursos mismos de nosotros, poco que aportaron ellos, los técnicos, trajimos una parte muy pequeña de riego por goteo, la cual se hizo al beneficio de nosotros, digamos, y poniendo el dinero nosotros, hicimos una parte de la huerta. Y bueno, de ahí se armó un proyecto, la cual se sumó el INTA, en este caso, y se hizo ese proyecto y ahora salimos como beneficiario 10 personas para el proyecto de riego por goteo. ¿Para la instalación de 10...? Claro, instalaciones de 10, a 10 familias se le instala, digamos. Bueno, hoy me tocó instalarlo a mí y así vamos, digamos, todo el grupo, vamos a una casa, se arma el riego por goteo, se ayuda entre todos, exactamente, porque como no está presupuestado a la mano de obra, lo hacemos todos nosotros y a la vez ya nos vamos capacitando nosotros mismos para poder seguir ampliando si queremos el día de mañana ampliar en la huerta o ampliar si queremos hacer una caña de azúcar y todo eso, que en realidad en esta zona no hay nada de eso por el tema de lo climático, que siempre fue una zona muy seca. Cuando hizo la subsecretaría el proyecto, que empezamos con ese proyecto que ellos hicieron y empezamos nosotros, el primero, ¿no es cierto?, pagamos, hicimos una parte que pagábamos nosotros y después salió de este proyecto ahora. Y tengo agua linda, sí, tengo un pozo de que tengo agua muy linda que nunca se me echó a perder el agua, es un agua linda. ¿Agua de profundidad? Agua de profundidad, sí. ¿Usted no usa agua de lluvia para el riego? No, no, cuando salvo caso que tenga de más, pero si no, no, tengo el agua de profundidad, sí, sí, sí. Y ahora en este momento está lleno, por supuesto, por la lluvia que hubo, ¿vió? Los pozos están llenos, todos, sí. Ahora, me parece que lo bueno del riego por goteo es la economía también. Sí, la economía, eso es muy bueno, sí, sí. ¿Con poca agua? Con poca agua se hace un trabajo más bien, más lindo, sí, más efectivo. Por el tema del agua. Y se consume menos agua, se hace más verdura, pero se consume menos agua. En cambio, antes, con la regadera o todas esas cosas, vio, se gastaba mucha agua. Este proceso arrancó en enero del 2013. Antes el INTA nos había capacitado en una articulación con INTA y subsecretaría. Participamos con una capacitación de instalación de riego allá en el 2011, que Mario Bazán Nikish la dictó junto con su equipo. Y bueno, quedó ahí. Y en enero del 2013, Rubén, otra compañera y yo, les proponemos a las familias avanzar, avanzar porque realmente la situación de sequía es normalmente muy marcada y bueno, hace que las producciones disminuyan. Entonces en enero del 2013 se les propone y se avanza con tres sistemas con recursos propios de la familia. La familia, nosotros hicimos la compra de los filtros, las cintas y las llavecitas, las válvulas. Y ellos hicieron su aporte económico, digamos. Porque lo que evaluamos es eso, a veces los proyectos tardan tanto que había muchísima necesidad de producir y seguir abasteciendo en la feria, que es donde venden todos sus productos. Y después el puerta a puerta o la venta en predio. Después, Fernando, compañero del Pro Huerta, nos invita, cuando conoce la experiencia, nos invita a presentar un proyecto en vía Ministerio de Desarrollo Social, eso ocurre en mayo del 2013. Y bueno, se aprueba y los fondos estuvieron llegando hace dos o tres meses. Y bueno, realmente es un trabajo muy grato. Una, porque arrancó así, ¿no? La gente dando su aporte propio, a veces no esperando mucho el recurso porque sabemos las demoras de la burocracia estatal. Y después sumándose dos reparticiones del Ministerio, que sería, bueno, en este caso Pro Huerta, del Desarrollo Social, y la subsecretaría desde el Ministerio de Agricultura. O sea, dos entes del Estado trabajando articuladamente y todo naciendo desde un diagnóstico participativo, ¿no? O sea, se diagnosticaba con la gente la necesidad de producir verduras. Y, o sea, la tecnología más apropiada y apropiable fue el río Porgoteo, digamos. Y esta especie de refuerzo, digamos, económico que ha tenido a través de este aporte sirvió para que ampliaran el sistema a los que ya lo estaban haciendo. Exacto. Sí, porque en ese momento alcanzamos a ser en tres familias, quedaron ahí otras tres que no pudimos avanzar. Entonces, con la venida de este proyecto se pudo ampliar la superficie en las que ya estaban instaladas e instalar nuevas superficies en las familias que no tenían, digamos. Que es lo que acabamos de hacer la semana pasada. Y todo siempre fue muy, digamos, muy arriesgado todo lo que hacíamos porque a veces el clima sembrábamos, se secaba o venía una tormenta y se la llevaba. Pero igual nunca bajamos los brazos siempre. ¿El agua es buena acá? El agua es buena, sí. Tiene un alto porcentaje de salinidad, pero igual es buena. Nosotros la tomamos porque es agua de pozo, o sea, no hay otros recursos acá. Agua es buena. Pero cuando nosotros vinimos a este lugar hace diez años, toda esta parte donde nosotros vivimos y la huerta y toda esa parte era monte. Así que nosotros lo desmontamos y nosotros hicimos todo lo que hay acá, digamos. Contamos con nuestro... Tenemos un patrón, la cual nos da los beneficios y le damos las gracias también a don Mambos y Nelson. ¿Ustedes no son propietarios? No, no, no. Nosotros acá tenemos un comodato. Hoy por hoy tenemos un comodato de diez años. Así que él nos da, gracias a Dios, nos da ese beneficio a nosotros para que podamos tener animales y a la vez tener todo lo que tenemos. A él le gusta, a nosotros también, así que ponemos un poquito cada uno y tenemos lo que tenemos. ¿A qué se dedica su esposo? Y bueno, mi esposo, nosotros tenemos una chanchería. También tenemos una chanchería y aparte trabajo con el patrón este, con el señor Mambos, sí. Así que le cuidamos las herramientas, se cuida el campo. ¿El agua que usan para regar es agua de lluvia o es agua de profundidad? No, agua de profundidad. Todo es agua de pozo, sí. Como no teníamos, no tenemos forma de cosechar el agua y lo poco que cosechamos la consumimos porque tomamos agua de lluvia, así que nos parece mejor juntar el agua y tomarla nosotros, la purificamos y la tomamos nosotros y usar el agua de pozo para poder regar. Siempre se ha regado con balde, con regadera y después cuando se hizo la instalación del agua, la cual tenemos ahora, ahí sí ya se empezó a llegar con las mangueras. Pero siempre fue un trabajo muy duro, digamos, empezar desde cero, venir así como vinimos nosotros, era todo un monte donde vinimos a instalar la casa, así que todo se instaló con muchísimo esfuerzo, por eso hoy por hoy el campo se llama el sacrificio. Para nosotros es un orgullo lo que hacemos, o sea, lo hacemos de corazón porque nos gusta el trabajo. Para mí, si no tendría quinta, es como las mujeres que si no tienen flores en la casa no están. Y yo produzco verduras, produzco de todo, empezando lechuga, selga, remolacha, rúcula, cebolla, de todo, verduras, zanahoria, alberja. Bueno, en la huerta no pongo, porque también cosecho batata, mandiocas, maní, pero en la huerta no, obvio, porque no tenía el riego, pero lo digo yo, eso lo hago en otro cuadro, digamos. Pero sí, todo eso cosecho. ¿Sola o la ayuda? Mi marido. Ah, ¿ustedes son dos? Sí, sí, somos dos nomás en la casa, solamente dos. ¿Y viven de esto? Y vivimos de esto y también tenemos los animales, también tenemos vacunas, ¿no es cierto? Cordero, lechón, pollo que criamos, pavo y bueno, de todo, y hacemos de todo, por supuesto. Hacemos lo que es verdura de hoja, todo depende de la temporada, también sembramos todas las variedades de chaucha, variedades de choclos para consumir, también se consume, también se vende, a veces depende de la cantidad que se cosecha, en la época de que se hace la sandía, el melón y zapallo, y después se hace todo lo que es de hoja, y remolacha, zanahoria, cebolla, se cosecha muy buena cebolla acá en esta zona, muy linda cebolla, bueno, papa se cosecha, pero no es el mismo tamaño que nos gustaría, también se hace todo lo que es berenjena, morrones, ají, o sea, un poco de todo. El tema acá, el problema es la tierra, que no es de buena calidad, y el agua que no la estábamos teniendo como tiene que ser, pero la parte que teníamos el riego, que yo tengo el riego por goteo, que hace un año y medio, lo que sembré, lo que cuides, lo que le das amor a la planta, todo bien, y creo que en todo lugar es lo mismo, ¿no? ¿Qué haces para la feria franca? Hacemos salamine casero, y en los lácteos hacemos dulce de leche, quesos, y ahora me sumé también a las verduras, a la huerta, también. ¿Ah, por eso estás acá o...? Claro, estoy acá, sí, sí. Agarramos y apenas que vinimos, lo primero que instalamos fue la huerta. No la hice en este lugar, la hice en un lugar donde había sol y todo eso, pero no resulta porque vinimos en la época que había mucha sequía. entonces la instalamos ahí abajo donde están los algarrobos, la llama Eugenia, la llama la huerta bajo el monte, y bueno, fuimos haciendo reparo, como se ve, y así, la tierra ya de por sí es de muy mala calidad, muy mala calidad, y la fuimos abonando, gracias al humecario que tenemos ahí de las lombrices, así que lo abonamos con eso, y con resto de pasto, trajimos tierra del monte, entonces fuimos poniéndole época a eso. Pero siempre con abonos naturales. Siempre con abonos naturales, sí, sí, sí. Es más, no se usa ningún químico, por eso, o sea, todos los productos que salen de acá son orgánicos. Los dos riegan, los dos me ayudan a carpir la quinta, trasplantamos entre todos, entre familias, así que, por ahí uno ve y su, y mucho trabajo en la huerta, sí, es mucho trabajo, mucho trabajo, hay que dedicarle, hay que tener amor para la quinta, para poder tener una quinta, sí, hay que tener mucho amor. El beneficio del riego viene por el lado de la estabilidad de la producción, por el lado del ahorro, como decía hace un momento, del agua, por la organización, que se le puede ver facilitada en el trabajo de la huerta, a partir de esto, que es tan importante, cuando uno quiere tener una huerta, si no hay riego, la huerta no es posible. Pero otra cosa que nos llamó poderosamente la atención, es el esfuerzo colectivo, el trabajo mancomunado de este grupo, la ayuda permanente entre unos y otros, porque aquí, de alguna manera, todos trabajan para todos, en cada uno de los lugares donde se instala el sistema, está todo el resto del grupo ayudando. Mucho beneficio, porque si no, yo tenía que acarrear el agua, a 300 metros de mi casa, y ahora con el riego, a mí se me hizo todo más fácil, ¿no es cierto? Porque lo tengo ahí nomás. Es más sencillo. Sí, más sencillo, menos trabajo, y bueno. Y además, más garantía de que pueda... por la verdura, sí, más garantía. Sí, sí. Se utiliza mejor el agua, no volcamos de más, ya sabemos que, más o menos, las plantas que necesitan, necesitan el riego, cuánto, cuánto tiempo, si queremos abrir una canilla, la abrimos, y si vemos que hay humedad, porque hay lugares que, a lo mejor, se conserva en la sombra, conserva más la humedad, y en el sol, bueno, un poquito, hay que regar de más, pero es una cosa que no, nos ahorra mucho el agua también, y el tiempo. Y otra cosa interesante es, de esto, es ver cómo trabajan grupalmente, y poniendo esfuerzo todos, para todos, Sí, sí, ¿en todos los casos fue así? Sí, en todos, por lo menos donde vamos siendo, que estamos haciendo el riego por goteo, sí, en todos lados nos ayudamos, nos ayudamos, nos agrupamos, nos ayudamos. Vamos casa por casa, y en un trabajo, realmente, muy lindo, muy solidario, digamos, todos van ayudándose. uno de los aspectos que me llamó la atención, porque aquí todos están comprometidos con todos. Sí, 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 eso es lo que se planteó allá en enero del 2013, dijimos, bueno, ellos van a hacer la compra, y la idea es ayudarse, mutuamente. Es una característica muy, muy marcada, de esta organización, digamos. Entonces, lo estamos haciendo grupal, si alguna vez algún, alguno no puede, este, bueno, se sabe que, por supuesto, en el campo hay mucho trabajo, algunos también no pueden abandonar, pero sí, están cumpliendo con los técnicos, con todos. Hay mucha solidaridad, obviamente, también hay mucha discusión, lo que está muy bueno, y de esa discusión, siempre tratamos de lograr consensos y avanzar. Bueno, creo que, a partir de lo que hemos escuchado, podemos hacernos una composición de cómo son las cosas en este grupo de feriantes. Un gran esfuerzo de parte de los integrantes del grupo, pero también un permanente acompañamiento de parte de las instituciones. Y en esto de la feria hicimos una comisión y siempre vienen los de la subsecretaría, los técnicos, ellos son los que nos ayudan mucho, siempre, siempre ellos vienen y nos dan una mano, y bueno, hacemos reunión con ellos, para ver cómo vamos, ¿no es cierto? También del Pro Huerta, también, sí, sí, el INTA, sí, sí, el INTA también tenemos que agradecer mucho porque se ha agrupado y nos dio una mano, una mano grande con el INTA. Entre todos vamos viendo que falla, que no, que sí, y es un aprendizaje mutuo, y eso refuerza muchísimo los lazos, los lazos de confianza, de respeto, y obviamente porque el objetivo es aumentar la producción y por lo tanto mejorar la calidad de vida de estas familias agricultoras familiares, ¿no? Sí. Trabajar en conjunto o solo, pero mejor en conjunto, pero creo que siempre hay una posibilidad como para sacar adelante siempre una buena huerta y tratar de vender sus excedentes. La comuna aportó la parte de logística, dándole lugar y propiciando un clima para que ellos puedan vender sus productos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos mucho a toda la gente que ha participado en este programa, de manera directa o indirecta, y aprovecho este espacio una vez más para invitar a toda la gente que quiera participar de la quinta muestra regional de artistas plásticos. Esta muestra que en forma compartida organizan la Municipalidad de Reconquista y el INTA. La entrega de trabajos es desde el día 2 al 12 de septiembre. Las condiciones, las bases reglamentarias se pueden encontrar en la página del INTA, en la página de la Municipalidad o en cualquiera de las agencias de INTA de la región. Nos vamos y nos vemos con ustedes, si quieren, la próxima semana con una propuesta similar. Muchas gracias por acompañarnos.